El pintor juchiteco Francisco Toledo advirtió que la instalación de la Zona Económica Especial en el Istmo de Tehuantepec podría traducirse en fuertes problemas sociales si las autoridades no respetan a las comunidades situadas en el polígono de influencia. Para que el proyecto pueda desarrollarse sin contratiempos, el también activista sostuvo que las autoridades deben respetar el medio ambiente y garantizar el beneficio de toda la sociedad. He leído poco acerca de este tema, pero el hecho de que muchos de estos proyectos estén en tierras comunales van a crear problemas, va a ser muy problemático y yo creo que los inversionistas y gobierno deben ser muy cuidadosos y muy respetar las reglas de las comunidades. Creo que tienen que ser respetuosos con el medio ambiente. Tengo entendido que se van a abrir minas y que son muy destructivas, se utiliza mucha agua. Espero que estos proyectos sean muy bien pensados, que no sean solamente llegar, destruir e irse y dejar a la gente en medio de toda la inmundicia, que es muchas veces la industria, estas inversiones. Ayuda, pero como digo, siempre y cuando conserve y respete las reglas para que no se destruya, para que también las ganancias y los beneficios lleguen a todas las gentes, no solamente a los políticos, a los intermediarios que van a estar con la mano tendida seguramente. Ojalá que el beneficio llegue a todas las comunidades y a todas las clases sociales. El objetivo de la Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec es detonar un corredor industrial entre Salinacruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz, con el objetivo, asegura el gobierno, de propiciar el desarrollo de la economía de la región. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.